La chica del swing La chica del swing Tu sueñas conmigo despierta Y al pasar corre pronto a tu puerta Yo sin ti, tú sin mi, yo sin ti Sin mi no sabes que hacer La chica que más me gusta Azucarada, enamorada La chica que más me gusta Tus ojos, tu boca, tu pelo, tu piel Yo no sé ni lo que voy a hacer Es que esa chica a mí me gusta tanto Que me he llenado todo el placer Esa chiquilla sí que es un encanto La chica que más me gusta Tú eres la que más me gusta La chica que más me gusta A la hora que me amé no me disgusta La chica que más me gusta Que ha llenado mi cuerpo La chica que más me gusta Y a ti te gusta mi mambo Mambo champú Mambo champú A mí me gusta A mí me gusta mamita Y ya no sé ni lo que voy a hacer A ti también Pero bien, no me dé placer A mí me gusta En mis sabanas blancas Yo te quiero tener A ti también Para todas las chicas del mundo Este saxofón Le viene muy bien A ti también Papi Qué rica tu melodía A mí me gusta A ti también A mí me gusta A ti también Y no estás sola en el mundo Oye Y te hace falta un amigo Mira No dudes en buscarme nena Tú Tú puedes contar conmigo Si te decides conmigo Entonces tú vas a ver Seré tu amigo Tu amor, tu amante Estoy mejor que antes Pero no sé qué pasó Con el amor que me dio Si te decides conmigo Si te decides conmigo Entonces tú vas a ver Seré tu amigo, tu amor, tu amante Estoy mejor que antes Hoy Yo lo sé Que me hipnotizó Cuando yo la vi Yo me enamoré Entonces tú vas a ver Seré tu amigo, tu amor, tu amante Estoy mejor que antes Seré tu amigo, seré tu amigo, seré tu amante Porque estoy mejor que antes Si te decides conmigo Entonces tú vas a ver Seré tu amigo, tu amor, tu amante Estoy mejor que antes Que me hipnotizó Seré tu amigo, tu amante Estoy mejor que antes Mejor sin ti Estoy mejor que antes Sabés conmigo Conmigo Te decides Estoy mejor que antes Y entre el café Estoy mejor que antes Estoy mejor que cuando Tú puedes antes Estoy mejor que antes Si tú decides conmigo Entonces tú vas a ver Seré tu amigo, tu amante Que te haré nueva la noche y el amanecer Volverá en las fantasías que decían que se envían Junto a mí La chica del swing, la chica del swing, la chica del swing, el swing Vaya que soy La chica del swing, la chica del swing, la chica del swing, el swing La chica del swing, la chica del swing, la chica del swing, el swing No sé por qué es un pedo muy bien que me hace enloquecer Vaya que la chica del swing Era una chica plástica y por eso me iba así Complicada, te pretendiste siempre estar rodeada Y me dejo fama, arranca pidiendo Provocadora, te llevo el reloj con mi billetera Provocadora, te vaciladora Y me dejo, y me dejo, y me dejo vacía la nevera Provocadora, te vaciladora Provocadora, te vaciladora Deliciosa, mira cómo está Provocadora, te vaciladora Solito, que tosa más, mira ya Provocadora, te vaciladora Próbame ahora, anda Provocadora, te vaciladora 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 Provocadora, te vaciladora